Te quería decir que te he visto como una síntesis entre la palabra y la imagen dando mensajes fuertes de pensamiento grande y directo. Entonces, creo que tú has sido capaz de romper ese dicho que hay por ahí de que una imagen vale más que mil palabras. Contigo eso se queda todo en un plano por igual, incluso con mucha gente incluida. Y yo siempre te he visto como un acogedor de las pancartas, pero que siempre has sido capaz de dejar el mensaje ideológico muy claro con tus fotografías. Y te felicito y te quiero mucho. Manolo, ya sabemos todo lo que has hecho tú, lo importante que ha sido para el CAMP, para todos nosotros, pero a mí me gustaría darte más el abrazo del ser humano, del ser humano maravilloso que tú has sido siempre para nosotros y te mando un inmenso abrazo, no solamente el mío, sino de una cara. La televisión me salió una señora que ha dicho que los únicos que no pagaban las hipotecas que eran los rojos, se llevaban de vacaciones, se emborrachaban y comían. Y comían, los del PP no comían para pagar las hipotecas, pero que pagaban las hipotecas. Todos los militantes. Y comían, los del PP no comían para pagar las hipotecas, pero que pagaban las hipotecas. Y yo, bueno, como es un homenaje a mi abuelo, pues quería hacerle unas cuantas preguntas sobre su vida fotográfica y experiencias conllevadas con la política y, ¿cómo decirlo? ¿Se ha sido satisfactorio realmente tanto sufrimiento desde que naciste hasta los días de hoy? ¿Lo has podido conseguir, digamos, reflejar ese sentimiento con tus fotografías? Utilizo las cámaras porque sentí la necesidad de que la palabra se pierde, la imagen perdura. Me dice el nieto que me diría que no me acuerdo. ¿Que si realmente, a nivel personal, te sientes satisfecho con el trabajo que has hecho? Tanto con fotografía, vídeos, todos los actos que has participado. No, no me soy intrusivecho, me quedan por hacer a mis labios. Muy bien. Para que mucha gente te entienda y puedan seguir tu camino, ¿qué consejo darías? Para poder seguir con la línea, que estoy hablando de tu línea, de tu proyección de ver las cosas. ¿Qué consejo darías? A la gente que te vea y diga, joder, pues yo quiero ser fotógrafo con Manuel de Cosas. Que inmediatamente os incorporéis a 15M. Vale, y ya la última, ya termino. De todo lo que has vivido, como por ejemplo la experiencia cuando fuiste a ver a Fidel Castro, o cuando fuiste a Alemania, a Mauthausen, por ejemplo este último, realmente te impactó, realmente como ver un lugar donde tanta gente falleció, asesinada por el genocidio, ¿no? Realmente ya te estoy preguntando como experiencia tuya. ¿Qué sentiste al estar ahí? Bueno, es muy difícil. Asistir a las imágenes que quedan en Mauthausen, uno se paraliza, se paraliza como los seres humanos pueden torturar a los seres humanos. Aquello fue horroroso, más de lo que os imagináis. Hay que vivir aquellas cámaras de gas, aquellas torturas, todo lo que yo puedo comprobar en Río dos Bres de San Mauthausen. Yo no tengo palabras para, al llegar al campo y ver los sufrimientos, allí existe una escalera, la escalera de la tortura, abajo había una cantera y a los pisos nos desobligaban a subir piedras de 200, de 100 kilos por la escalera que era casi vertical. Claro, mi padre, me gusta que me lleves a ese terreno. En este club amigo de la UNESCO, me desaparecieron mis documentos muy importantes. No culpo a los que lo construimos, culpo a la filtración que había aquí de la policía. Porque yo tenía unas cartas de un austriaco que hablaba, yo no sé, hablo mi mal español, peor, voy a hablar del austriaco ese, pero en la carta esa ponía repris de un acto español en la escalera de la noche, se reveló, creo que varias veces era, mi hermano que acaba de morir, dice, son suposiciones, o murió ahí y de allí a los homos fumatorios. Pero en esas cartas que me desaparecieron aquí, había una fotografía. ¿Quién me mandó esa carta? Lo desconozco. No sé cómo yo voy a pegar. Pero mandaba una fotografía donde había un montón de personas que se crecen ya y me sembra con una cruz que uno de esos escritos era mi padre, era Donato Uricos. Eso me desapareció en este, o sea, ese documento que sería importantísimo conservarle. ¿Qué es lo que me gustaría fotografiar? Que dijeras, puedo poner a la cámara, no sé, no quiero hacer más. Las fotos más importantes son las de Nas a un poco... Colvado. El... Un pan de líneas... Un pan de líneas... Vale. Una derecha terrible que siempre, de alguna manera u otra, o te quitan la casa, o tu padre se ha tenido que ir a trabajar a otro lado, o te dan un golpe fascista, o como está pasando en Venezuela ahora, te matan ocho personas porque la derecha no puede admitir, la derecha es feroz y salvaje, no puede admitir que haya un tipo de gobierno que favorezca a los desfavorecidos. Yo no creo en la vida normal, yo creo que la vida es una lucha. Y quiero decir que cuando he estado aquí, indocumentada, y he estado tratando de buscar, como decía María Teresa, mi patria son mis amigos, vos has sido mi patria, y tengo otros amigos que también son mi patria. Quiero agradecerte por tu ejemplo, y quiero decir que la lucha sigue, y que... a Manuel hay muchas fotos que sacan, y muchas cosas que atestan. De todo por eso, muchas gracias por permitirme ser tu amigo. Hay muchas personas en la sala, y tengo que destacar a todos, a todos en general, pero se encuentra en la sala un alcalde de San Fernando de Hinares. ¿Sabéis? ¿Sabéis? La lucha que este... esta actualidad en ese pueblo desarrolló con Casa Madrid. Está en la sala. Unión se tiene. Unión se tiene. Unión se tiene. Es también cántaro. En conjunto, todos los que están en la sala figuran que este listado que ya había dejado el principio. Muchos no han podido venir por su enfermedad, por las fechas, pero es algo satisfecho, porque... no por... eso sería homenaje. A mí eso no me vale. Pero los homenajes son vanidades. Y yo ahí no me vais a encontrar nunca. Lo que no estoy de acuerdo con él, y es que sea tan tímido o tan excesivamente modesto respecto a lo que ha hecho y la figura que es. Y no te voy a regañar, evidentemente, me voy a regañar y nos vamos a regañar, porque en una acción que tuvimos que hacer o que tuve que hacer allí en mi pueblo y tal, pues apareció Manolo. Y estuvo allí una mañana, tal cual, y tuve... estuvo haciéndome esfuerzo, además, en aquel... en aquel chavizo que habíamos montado allí delante de la... Yo les decía a mis compañeros que... y sabes que a Manolo lo siento de verdad, le he visto mil veces a Manolo y le conocía, de haberle visto mil veces en montones de actos, de manifestaciones, allí donde pasaba algo, allí estaba Manolo dejando un documento, dejando para la historia lo que había allí. Y yo le decía, pues uno de mis orgullos que me llevo en mi vida más importantes es haber salido en fotos de Manolo. Ya sé que... Yo le decía, bueno, pues no, no, no es para tanto, no, es que no sabe quién es este hombre. Estuvimos, Begoña, San José y yo, estuvimos esos tres días que todavía, o cuatro o cinco, no me acuerdo, que duró todavía aquel rollo, aquella bolidad de hambre y tal, estuvimos explicando a nuestra gente, es decir, a la gente más patalladora allí de San Fernando de Nárez, que es un municipio donde siempre ha gobernado el PC, Izquierda Unida, después. Estuvimos explicando quién era Manolo de Cos. Claro, a mí no me parece, sinceramente, sinceramente, me parece una injusticia tremenda que a gente patalladora, no digo a lo común de la gente que puede estar más o menos informada o no, pero a la gente que se mueve, a la gente que se moviliza y que hace algo en política y algo honesto y transformador, hombre, debería conocer y debería apreciar lo que es la figura de Manolo y a mí sinceramente me parece que eso es un agujero tremendo que tenemos. A mí me dejó aquello muy impactado. Vamos a hacer un nuevo homenaje a Manolo, vamos a hacer una exposición de fotos de mazo. pero lo que quería transmitir es simplemente lo que supone tener que explicar quién era Manolo a gente que llevaba muchos años luchando y digo, pero bueno, no es normal y yo creo que eso sinceramente me parece que es un huevo tremendo, hablamos de la memoria histórica, etcétera, etcétera, pero hombre, cuando tenemos a las personas de carne y hueso con nosotros y con capacidad todavía de transmitir cosas pues yo creo que la mejor cosa que podíamos o una de las mejores cosas que podíamos hacer es precisamente hacer posible que a Manolo reconeciera a todo el mundo y que a la hogar en todo el mundo se está haciendo un nuevo tema. Una reunión que cuando he entrado por pasillo estoy mirando la foto y me encuentro yo ahí encabezando con una manifestación y no tenía ni idea quién me ha hecho esa foto lo que se está claro que está haciendo la situación. Y otra pregunta que quería hacerte ¿qué ha significado para ti la cámara no la cámara de foto la cámara de grabar para tu vida? ¿y qué imagen o qué grabación has tenido más importante que tú recuerdes? Qué difícil me lo pone son tantas pero posiblemente que en el cementerio civil escuchando a Carlos Álvarez aquí presente creo que esas fotos son para mí las que recogen la tragedia aquella de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra pero siento por Carlos Álvarez un gran afecto por lo que escuché frente a la tumba que él mejor que yo donde se pusilaba la gente en el cementerio del este posiblemente que sean las que hice en Santiago en Cuba en el cuartel de Minkara en las ráfagas del asalto del cuartel de Minkara por aquellos hombres que lucharon por la liberación de Cuba sí creo que allí dejé importancia tuvimos una discusión en el general que hicimos disculpadme que me que son tantas las cosas yo tenía ganas de ir a Cuba porque en Cuba se encontraba un tío un tío y voy a hablar un tío que también creo que son mereces no porque es el tío ni de ser hermano de mi padre ocupaba el consul de España en La Habana Frank la última vez que estuvo mi tío Emetel de Cos en España fue en el año 1923 no volvió más a España y murió allí a los noventa y tantos años llegó a Cuba siendo minero en esas fotos que antes hablaba de El Soprado de mi pueblo se metió se alistó en los sindicatos de Cuba que en aquella época y reció creo que el secretario de las juventudes de aquella época y allí pegó un saldo y se metió en la embajada y fue nombrado estos documentos los tengo porque cuando yo fui a TV redogí parte de lo que habían dejado le nombran consul de España en Camagüe un minero un minero que venía de donde citaba antes de Río Nánza pero una de las cosas que me impactó sobre lo que me preguntabas es que yo fui a Cuba con el deseo de visitarle porque yo me mantenía correspondencia con él y quería verle antes de morir pero yo tenía medios económicos para ir a Cuba entonces solicitaban a embajada que si había una ocasión de meterme en algún grupo tal lo tuvieron en cuenta y la avisaron y cuando se abre la apertura al turismo en Cuba en año 93 año fatal para Cuba pues me enrollaron ahí en el y activa la 2 la 3 la 5 todo la prensa habían invitado los directores de los hoteles de turismo media Castilla y toda esa gente no había sido el pueblo cubano había sido las grandes empresas de los hoteles los que habían invitado a 20 países de Europa entre España a visitar Cuba llegamos a Cuba y el mensaje que se nos dio fue el siguiente bienvenidos a Cuba nos dio el mensaje el director de Villa Castilla yo si me recuerdo van a hacer 15 días en la isla le advertimos que para cumplir el programa sean cumplidores si al desayuno se las 8 que nadie venga a los 24 porque está robando allá un cuarto de hora bueno eso fue las primeras palabras pero yo empecé a quedarme perplejo yo no había asimilado todavía a que iba esa gente allí con tantas camas que no se desenfundaba más que la misma bueno yo en general y vea que aquellas bandejas aquí en hoteles en el Habana Libre un hotel muy importante en Habana con bandejas lleno de puros de Ponte Cristos y romba tardí y la gente lo que no cumplido es como los que fumáis podéis fumar y fumar al tiempo y se metían a los puros en la prensa lo subió conmigo lo subía así y se lo llevaba ahí comía y tal bueno ese fue el reedimiento sigue manifestando el director del hotel mediante cámbiense cámbiense y bajen para cenar y yo me quedé asombrado como con lo que yo vi en las bandejas que todo el mundo comía que le iba a dar todavía más pena yo no había probado nada pero para que veáis lo que y si lo tengo que citar el Partido Comunista de Cuba alguien está observando y se acerco la chica y le digo oiga mire usted se encuentra indispuesto indispuesto no yo sé un poquito un momento que va a haber un equipo de médicos a venga aquí digo no si lo que yo tengo no me va a la chica la dije no sé pero miro en el equipo digo no si no me pasa nada estoy observando porque veo que cuando yo vi aquella cena que le dieron y después que pasar a una a una piscina ¿cómo se llama? un balé acuático aquella maravilloso aquello fue para mi maravilloso entonces yo que no llevaba maleta yo iba a una caja de cartón y yo tenía puede llevar un alambre si tengo una foto tengo fotos porque cuando fui a cuando tenía maleta y como fue tan rápido el aviso pues salí como bueno fui a fui cogí las cámaras y empecé a grabar que yo quería y entonces la chica me voy a insistir y yo que no que no vine yo vine a observar a observar aquí y la chica no me entendía y yo no me explica tampoco yo empecé a grabar lo que pude y me fui a dormir y bueno recorrimos toda la isla pero cuando yo me llamo a Santiago me dice el guía dice una observación llevan ustedes treinta y tantos minutos perdidos por no cumplir el horario digan que desean ver aquí en Santiago templos iglesias no sé qué y fue un periodista que dijo que en acceso de la revolución que se se manifestó opuesto a la revolución cubana bueno hizo y cuando yo le escuché le digo al de la guapa entonces oiga baje mi equipaje que yo no vine a Cuba a ver cristos ni vicembros si no me lleve usted al corte Moncada a ver ese mensaje esos disparos mensaje para la humanidad y yo voy solo bueno hubo un disparo ahí con los periodistas y al tocar y yo al Moncada vi cosas en Cuba en la habitación a ver que la incoherencia mía porque estoy ya agotado en la mesita había una o dos cajas de puros dos botellas de ron o a Cádiz que yo no sabía que era eso y una tarjeta del director de María Castilla que nos invitaba no era el cubano era la propaganda que estaban haciendo los los hotelistas los hotelistas yo no toqué aquello pero si tengo que manifestar que comentándome en un viaje a Guadalé no se donde pues dije que estaba ahí y que todo el director no tenía que coger eso o sea querían recoger todo lo que me habían regalado a mí y en otro que fui a una chica que estaba en el servicio y digo vea mi edición y coge y aquella chica dijo que nos había tenido su salario y que eso no le pertenería se negó a recoger todo aquello que yo le brindaba que yo no iba a utilizar vi ejemplos en Cuba que me impactaron mucho hice lo que pude yo siento como todo el mundo que está aquí una profunda admiración y afecto por Manolo de Coche y el hecho de que haya dicho que una de las cosas que le ha gustado con la opinión fue un cierto discurso que yo dije que el presidente pues es muy agradecido pero en fin aprovecho esta ocasión de hablar para recordaros que mañana que se cumple el medio siglo exactamente del asesinato de Julián Grimal ahí mañana es 20 de abril sábado como en el año 63 habrá un homenaje en el cementerio bueno creo que ahí lo hay también en el cementerio pero lo que me consta es que hay después a las 12 en el Ateneo donde imagino que estaremos la inmensa mayoría de los que estamos aquí y muchas gracias Manolo y en fin eres admirable eres magnífico etc pues nosotros cuando hemos hablado de estos pues hace como 20 años o más y es una persona para nosotros más que un amigo forma parte de nuestra familia y bueno pues hemos venido con todo el corazón y con toda nuestra gratitud para acompañar en estos momentos que creemos que son importantes para él una pregunta como cuántas fotos de Manolo habéis pasado a papel son incontables no sé gafas y gafas un montón un montón como cuántas casi no millones pero pero que veces miles ¿eh? hablamos de miles son la puerta de suerte sí son no te vayas que te vea un abrazo con el comisario de Diego los que sois venir regularmente por el CAO como socios o socias conoceréis este libro de 2011 con el 50 aniversario del Club de Migo del UNESCO empieza Rafael Hernández no tomó las uvas en la puerta al sol la noche que abrió la década de los 60 ahí tenemos a Rafael uno de los primeros socios junto con Manolo los que procedieron en marcha con el club de amigo del mundo este libro lo ha escrito Antonio Gómez un periodista y ha intentado dar una versión novelada para que no sea demasiado espesa y hay un DVD donde contiene cientos de fotos de Manolo de José en muchas ocasiones han sido muchas las personas que estaban allí con él pero con una máquina de fotos y una cámara de vídeo solamente era él me contó una anécdota de cuando su primera cámara de vídeo en la calle Príncipe le dijo al que se lo veía dice dime cuál es el botón de aparar y encender los demás me los tapas con esa idea de recoger el testimonio el documento allá donde estuviese la parte técnica no le interesaba porque era dedicar un tiempo que no tenía a través de Manolo reconozco hace 10 años lo más hermoso ha sido conocer a esas personas que han mencionado a través de ellas he conocido el sentido profundo de la palabra de unidad y si os fijáis luego en estas fotos del pasillo son muchas que hemos hecho a Manolo de Cos allá donde él estaba haciendo esas fotos en el salón grande están las penúltimas fotos que hizo en la Puerta del Sol con sus amigos y queridos de 15M y se complementan esas últimas de él con estas que hemos hecho sobre él y conocer a Manolo por estos testimonios ha sido un orgullo y una satisfacción y le había dado dos abrazos uno mío y otro de Casiano que bueno he tenido que estar por un tema familiar o no estar aquí pero se quiere un montón y Manolo dentro de esa dureza que muestra es una persona es una persona de pocas palabras de muchos amigos y muy sentimental eso es bueno para finalizar decir que para finalizar decir también que Manuel a través del visor de su cámara claro no necesitaba nada más que ese objetivo porque lo importante no es el medio no es el fin sino la mirada que se pone en esa cámara para que registre y hay esa construcción personal vivencial que es la que busca y encuentra y Manuel en sus fotografías ha reflejado eso que muchas veces no han visto pero por qué pues porque Manuel tiene toda esa capacidad de poder mostrarlo de una manera artísticamente maravillosa no es fotógrafo es un gran artista dije que iba a hacer el enlace enlazados que estáis gracias Manuel por enseñarme que que la guerrilla es continua y permanente y que la lucha sigue y continúa y que tus fotos no son el fin que no nos retratabas sino que estabas yendo en proceso tus fotos no son un fin son el medio para la lucha y para la revolución muchas gracias muchas gracias